Investigaciones científicas han develado el locivo secreto de la obesidad y el aumento de peso descontrolado, revelando antiguas afirmaciones como falsas con sorprendentes resultados. Las estadísticas ahora informan que el alarmante aumento se extiende por todo el mundo, llevándonos a la cruda realidad. Esto le puede ocurrir a cualquier persona. Los expertos revelan que las células de grasa producen un importante mensajero llamado leptina. La leptina es la hormona más poderosa que se encarga del control del apetito y del metabolismo. Envía un mensaje al cerebro para que elimine la ansiedad por la comida y le dice al cuerpo cuándo quemar células de grasa en forma de energía. Pero el problema comienza cuando las células de grasa empiezan a liberar una molécula inflamatoria conocida como proteína C-reactiva. Cuando la PCR se fusiona con las moléculas de leptina, bloquea el mensaje que el cerebro envía al cuerpo para avisarle que está lleno. En ese momento, el metabolismo deja de estar equilibrado y en el cuerpo se desata el caos. Entra en un círculo vicioso de aumento de peso no deseado que puede provocar extrema falta de energía, mala postura, obesidad, enfermedades cardíacas y diabetes. Si pudiéramos restablecer el equilibrio de nuestro metabolismo permitiendo a la leptina entrar como debería, ayudaría a regular el apetito y la adecuada quema de grasa. El cuerpo humano es el sistema más sofisticado del planeta y un sistema avanzado requiere una solución avanzada para restablecer el orden adecuado. Esta fórmula sinergética ha sido desarrollada para solucionar este problema mundial y dirigir los aspectos esenciales de la intensa pérdida de grasa. Drástico control del apetito, disminución de centímetros de grasa y fortalecimiento para una musculatura saludable y tonificada. Una vez más el cuerpo se abre camino a un equilibrio excelente, permitiendo que funcione en perfecta armonía. El cuerpo más fortalecido, el cuerpo más esbelto, el cuerpo más joven, el cuerpo perfeccionado. La iluminación de la ansiedad Pérdida de centímetros Fortalecimiento de la musculatura Perfeccionamiento Tecnología innovadora de la pérdida de grasa Exclusivo de Genas